...entro de lo que hizo. Mira Lempianic, el Pipe Higuaín, ha llegado muy bien al juego del contrario, la pelota sigue suelta. Transporta la pelota a zona de ataque. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan, esperando el espacio. Santi Cazorla, esa pelota pegó en el travesado y se metió. Se mueve todavía el travesaño Mario, se mueve la tribuna del festejo por el gol. Sí, a veces el travesaño es tu enemigo, pero esta vez fue el aliado.